¿Por qué no agrupa tu rifle? ¿A qué se deben tus fallos en disparos a larga distancia? Esta pregunta se han hecho muchos cazadores y tiene una sencilla respuesta en muchos de los casos, homogeneidad, regularidad en las cargas de la munición empleada. Dentro de los costosos equipos del cazador, la munición quizás sea la parte más económica, pero a su vez tan fundamental o más que un buen conjunto riflevisor. Por error o desconocimiento de muchos cazadores, en ocasiones se relega de hecha importancia a un segundo plano, provocando fallos en muchos lances de caza, por sencillos que pudieran ser. En este caso, vamos a comprobar que la trayectoria de estos proyectiles de norma coincide con lo que nos indica en la caja. Y vamos a probar con dos tipos de calibres, uno más pesado, como es el calibre 9,3x62, y otro más tenso, como el 2,70VSMA. Para ello, comprobaremos la relación de las caídas reales y las teóricas, observando las dianas situadas a 100, 200 y 300 metros de distancia, disparando al centro y midiendo su caída con el rifle centrado a 100 metros. Para conseguir buenas agrupaciones, eficacia y precisión en disparos a largas distancias, debemos contar con una munición que esté fabricada con los mejores componentes y, además, que posea una carga homogénea y regular disparo tras disparo. Las cajas de munición metálica, por regla general, incluyen en su reverso la información balística. En el caso de norma, además de la velocidad inicial y la energía, disponemos de la caída del proyectil a diferentes distancias, siempre con un centrado a 100 metros. Esta información teórica es de máxima importancia si queremos disparar a distancias superiores a 150 metros, ya que la caída de la bala, nuestro visor y o nuestra forma de disparar nos permitirá tener una gran seguridad para acertar con precisión a nuestro objetivo, cuando esté a distancias superiores. Además, será esencial que los niveles de corrección sean precisos y regulares, incluso para que los sistemas balísticos de nuestros visores, como torretas o retículas balísticas, sean de máxima precisión. De nada nos servirá tener el mejor visor del mercado con el mejor sistema de compensación balístico si estamos disparando con una munición que no actúa como debe y se comporta diferente en cada disparo. Nuestra diana de 100, hemos efectuado dos disparos para centrar el rifle y comprobar que estuviera bien y a continuación pasaremos a la diana de 200 y 300 sin corregir para ver las caídas y comprobar que efectivamente la tabla del fabricante que nos indica en las cajas es exacta y precisa, como queremos demostrar en este vídeo. En esta diana de 200 metros con el 270 VSM, sin hacer la corrección ni de altura, y en este caso tampoco de aire, vemos como el fabricante en su caja nos indica que tenemos que tener una caída de 82 milímetros, es decir, 8,2 centímetros, y tenemos 7,9 centímetros en el primero y 9,1 en el segundo. Como vemos, solamente 3 milímetros en el primer impacto y 9 milímetros en el segundo. Siguiendo totalmente la tabla del fabricante con las medidas que nos indica. Siguiendo con la diana de 300 metros, el disparo del 270 VSM en la caja del fabricante, nos dice que tenemos una caída de 307 milímetros, es decir, 30,7 centímetros, y la exactitud no puede ser mayor porque si nos venimos al centro, vemos que tenemos 30,8 aproximadamente, es decir, a 300 metros, un milímetro únicamente de diferencia entre el centro de la diana y nuestro impacto sin corregir con el visor. O sea que totalmente perfecto. Hemos ajustado a 100 metros nuestro rifle con el 9,3 x 62 punta de plástico y ahora vamos a comprobar en la serie de 200 y 300 metros, siempre sin corregir ni altura ni deriva lateral por el viento que veis que hace, seguir la tabla y comprobar que las mediciones que nos indica Norma son las correctas, sobre todo para ver la homogeneidad y precisión de la munición. Nuestra diana de 200 sin corregir altura ni corregir deriva, el fabricante Norma nos dice que el 9,3 x 62 en punta de plástico cae 19,7 milímetros y no puede ser más exacto porque si medimos del centro vemos que tiene justo los 19,7 que nos dice el fabricante. Medimos y vemos la medida real sin corregir la altura ni la deriva y viendo el centro en centímetros vemos que el disparo está como a 68,5 cuando el fabricante nos da 69,1 es decir, apenas 6 milímetros de diferencia a 300 metros. Como hemos visto, está sencilla pero con cliente prueba la munición de calidad premium es esencial para obtener los rendimientos que queremos conseguir en nuestros días de caza y es que la utilización de componentes de mayor calidad cargas con especificaciones estrictas, mínimas tolerancias y siempre homogéneas aportan un resultado más preciso e invariable en cada disparo. Ahora depende de ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!